¡Hola de nuevo! ¿Están listos para un programa más de Aprende en Casa? El día de hoy hablaremos de los hábitos alimenticios y las ventajas de cuidar su alimentación desde ahora que son jóvenes. El sobrepeso y la obesidad son problemas muy serios que diariamente cobran muchas vidas alrededor del mundo. Por eso es necesario conocer sus causas y consecuencias. La actividad física, los alimentos nutritivos y llevar una vida saludable asegurarán grandes beneficios para nuestra salud. ¿Ya están listos para comenzar? Pues preparen su lápiz y su papel porque los consejos de hoy van a ser de lo más útiles para lograr una vida sana. ¡Iniciamos! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con acciones concretas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad. Por eso seleccionamos estos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Recuerda las consecuencias del sobrepeso y la obesidad que aprendiste en la sesión anterior. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Analiza la información de los videos con ayuda de un familiar mayor de edad y comenten. De los grupos presentados en el video de la dieta correcta, ¿cuáles consumes? ¿Cuáles necesitan consumir más? ¿Por qué razón los azúcares no se encuentran en el plato del bien comer? Elabora una lista de los productos con alto contenido de azúcares y platica con tu familia la importancia de reducir su consumo. Valora cómo se alimentan en tu casa junto con tu familiar y planeen una dieta correcta para una semana. ¡Buen provecho! En el libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado se explica el tema a partir de la página 10. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Es muy importante que recuerden que todos los hábitos que tienen hoy tendrán consecuencias cuando sean adultos. Es por eso que debemos desde ahora hacer mucho ejercicio, beber agua, cuidar nuestra alimentación y evitar los azúcares, como vimos en uno de los videos. Solamente así podremos asegurar una vida sana y libre de enfermedades. Si necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Por hoy es hora de despedirnos. Ojalá les haya gustado el episodio de hoy de Aprende en Casa. Nos vemos a la próxima. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los brazos hacia adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora moviendo la cadera, tenemos un invitado el día de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Presionamos las rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos vamos hacia adelante, hacia abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abrimos el pulpas y matamos hacia la derecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rotamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Talones y muñecas, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10 4, 5, 6, 8, 9, 10 4, 5, 6, 8, 10 Comenzamos, 20 segundos de yogui Venga 10 segundos de descanso 5, 4, 3, 2, 1 Descanso 10 segundos de descanso Respide Tomen aire Comenzamos Comenzamos Con Jack Jobs Venga Venga Muévanse Venga amigos 5 segundos más Descanso Desquilen Buen aire Buen aire Comenzamos Con Jack Jobs Comenzamos Con Jack Jobs 5 segundos más Descanso Descanso Como vamos Iniciamos La segunda serie Venga Rodillas al pecho Y cada vez más rápido Se desmueve Vamos, vamos 3 segundos más Cambio Respiren Respiren Venga 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 Segundo Segundo más Descanso Descanso Como vamos Último ejercicio Tres segundos más Muy bien Terminamos Terminamos Vamos a estirar Un poquito más Respiramos Inhalamos Abriendo brazos Exhalamos 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 Inhalamos Inhalamos Exhalamos Una vez más Inhalamos Exhalamos 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 Abrimos el compás Hacia la derecha Hacia el otro lado Hacia el otro lado Giramos Cambiamos De lado Inhalamos Inhalamos La pierna Hacia atrás La otra Y con eso Terminamos El día de hoy Espero les haya gustado Sigan estudiando Y haciendo ejercicio Se despide su amigo Romel Pacheco El día de hoy